A cruzar los dedos Agencia El 22 La suerte de ganar y la seguridad de cobrar La de los mejores premios Pegada a la terminal de Omnibus En General Pinto Un gusto, un gusto estar en General Pinto Hablando, estuvimos ahí charlando con Con Eduardo, con maestras Con gente de directivos de escuela Nos gusta mucho el tema de educación Así que tenemos un plan muy interesante para eso Bueno, lo estuvimos definiendo también con Jorge Bueno, se encuentra flanqueado por un intendente de la región Como es Eduardo Campana Y un posible intendente como es Jorge Sánchez Sí, un casi seguro, diría intendente Lo puedo decir yo Así que, bueno Esto es la forma que nosotros queremos avanzar En la gestión política Es con gestión Con gestión, con profesionalidad Con gente, fundamentalmente con experiencia Creo que la gran diferencia que tenemos Con la oferta electoral que hay en la oposición Es que nosotros tenemos equipo Un equipo con muchísima, muchísima experiencia Tenemos ideas que yo llamo terrenales Ideas con los pies en la tierra Ideas que son realizables Y un liderazgo, el de Patricia Que no solo tiene el empuje, la fuerza Todo lo que ella ha demostrado hasta ahora El coraje que tiene Sino que la plomo necesario Para poder implementar esas medidas Con serenidad, con tranquilidad Y no a los gritos Usted dijo algo recién, dos cosas En general, empoderar a los intendentes En particular, para que tengan autonomía En la aplicación de algunas normas Para que la educación sea efectiva De acuerdo a su criterio ¿Puede ampliar ese concepto? Sí, la idea es que el intendente Puede ejecutar Nosotros decimos Las cosas suceden en las intendencias Acá es donde están los vecinos Y la puerta de entrada De la relación de un vecino con el Estado Es la intendencia ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, Lanús El hospital es provincial Es un desastre Y la gente me viene a pedir a mí Que yo le ayude Entonces ya que está Deme en la administración del hospital Quiero decir Si realmente La relación con el vecino Es del intendente Démosle el poder al intendente Para que el intendente pueda actuar Obviamente No sin fijación de política Va a haber políticas generales Fijación de metas Compromiso de metas Entre el intendente Y la provincia Y después va a haber Un chequeo De que las metas se han cumplido Y eso después se maneja Con premios y castigos Y la cosa va a funcionar Mucho mejor Que manejar Desde la plata Realidades tan distintas Como pueden ser Lanús De Carmen de Patagones Bueno, le hago a usted Esta pregunta Y que la cierre Sánchez Aquí lo que se dice Desde el oficialismo Que se discuten dos modelos Uno es justamente El Estado presente Que puede ser El municipal Sin embargo Le adjudican a Sánchez Ideas privatizadoras Si se quiere ¿Qué opina al respecto? A ver, yo creo que Esa discusión Ya es antigua Ya no tiene sentido Pero yo se los digo así El gobierno El oficialismo Centra su Su gestión Y su política En el Estado Mi ley La centra En el mercado En un extremo Increíble Que dice que En todo caso Se pueden transficar órganos Nosotros Nuestra Nuestra política Va a pivotear Sobre la gente Ni el mercado extremo Ni el Estado extremo La gente Y cuando uno Trabaja para la gente La medida que toma Es la mejor Para el momento Y las circunstancias Entonces Esto lo digo yo Y corre por mi cuenta Si yo tengo que hacer Una autopista Y tengo una oportunidad De hacerlo público-privado Y la voy a hacer Público-privado Porque si no No la puedo hacer Entonces Eso es una dicotomía Entre lo público Y lo privado Que ha establecido El kirchnerismo En esta suerte De política berreta Que hace 20 años Que quiere implementar En la Argentina Jorge Bueno Un avance más En la carrera Hacia la municipalidad Con una importante presencia Como es la del candidato Gobernador Si La verdad que Le agradezco A Grindete Que nos hayan apoyado Y si Yo lo que quiero Es traer industrias Al distrito Pero no privatizar Las escuelas Como dicen Algunos funcionarios Que lo único Que han hecho Es enriquecerse De la posición pública Se han hecho Millonarios De lo público Eso Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es malo Para el Estado No hay que enriquecerse Ni hacerse dueño De las instituciones Acá hace 20 años Que está gobernando Un distrito Y son dueños Los dueños De Que se creen dueños Se tendrán que ir El 10 de diciembre Porque están diciendo Que yo voy a privatizar Las escuelas ¿Cómo que voy a Privatizar Las escuelas? No Yo lo que quiero Es generar trabajo Porque acá Lo que falta Es trabajo Salgo a charlar Con los vecinos Y lo que quieren Es que Quieren trabajo Y cuál es La herramienta Es traer trabajo Porque nunca quisieron Que ninguna empresa Se instale en el distrito Por eso yo lo que Entro a esto Es luchar Para que vengan Empresas A trabajar en el distrito Una tradición Pintense Que te acompaña Desde hace Muchas décadas Supermercado El gauchito El valor De lo nuestro Lo nuestro